bueno así que por aquí estamos de regreso en la caminata hacia la hacia la peña de la muerte dijo Ramón ya estamos en vídeo agradecerle a Dios por un nuevo día más que nos da y agradecerle a todos los amigos suscriptores que siempre nos han estado pendientes de nuestros vídeos fíjense que yo no me canso de agradecerle a todos ellos por el tiempo que nos brindan a nosotros muy importante porque un tiempo que ellos lo pudieran dedicar tal vez al trabajo poder ganar un par de dólares más pero lo dedican a nosotros pues y lo dedican a ella a la familia de ellos a relajarte a ver nuestros vídeos algo muy bonito como lo es esta boya traída de bergín no mira pues la camisa negra entonces ya de antemano bienvenidos a esta nueva hoy vamos a hacer una nueva aventura muy bonita el cual samuel lo va a estar acompañando en las cámaras como la vez pasada yo anduve ahí yo ahorita ando aburrido ando aburrido ya hemos llegado a nuestro destino casi casi ah llegaba a tu búsqueda mira lo que hay hay una vuelta pues la verdad este pues gracias a todos los amigos suscriptores pues que desde ya pues están como dice don Ramón allí muy pendientes y decirles pues de que pues allí vamos con la misión hoy sí vamos a cumplir la misión sí la vez pasada tuvimos un incidente allí con el teléfono con las cámaras también con el teléfono mío que mandaba y las cámaras este es Juan lo que anda haciendo metelos de vuelta Juan que allí los tenían alzados así que hoy vamos a pasar la de lo mejor vamos a divertirnos vamos a ir a ver qué tan interesante es esa peña de la muerte porque dice Juan que dice Juan que este que allí estaba el animalito Juan no dice Juan que este que él nunca ha llegado y seguía esa peña todos los goces son nunca ha llegado pues sí vamos pues hay ratas ay hombre no le estén diciendo así al cuñado de la Olga rata pues ya mi cuñado bueno vamos a seguir en todas estas hipotases de que ha estado cocinando y que está ventilado está ventilado bueno así que decirles invitarles pues allí a todos los amigos suscriptores que pues nos sigan acompañando por allí Laurita viene un poco triste porque hoy no viene Esteban pues dice allá viene ahí viene el man el man, el man, el man, el man, el man, el superman le vamos a poner no por ahí viene, ya es que él se le pegó la cobija el cuñado, el cuñado de Juan el cuñado de Juan el cuñado que tanto quiere Juan Juan es mal día va no tanto por qué pues Juan yo estoy tranquilo porque no si aquí llovió del cielo lo del cielo es mentira bueno así que les invitamos a que nos acompañen en esta bonita misión como la podemos ver Gloria lleva una olla eso me suena a Puzunga ¿Juego? ¿Fuego llevan? ¿Juego 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 llevan? Carlos ojo ¿Juego llevan? ¿Juego llevan? ¿Juego llevan? ¿Juego llevan? pues ahí un saludito para la familia Corleto que no se pierde la serie de saluditos a Carlitos allí pues este Carlitos se divierte con la tusa la tusa bueno saluditos ahí para mami Betty para mi abuelita Elizabeth para mi abuelito que es el esposo de ella para mi abuelito Jorge Ortiz para la amiga Mari Ortiz para Mari Garay para todos los que voy a decir ¿quién te inspiró a hacerte el lúxico? yo, que no te sé para Mari Garay ¿y vos te lo quitaste? mira todo pan no me lo dije yo también quiero mandar un saludo pero mira que raro lo que me dijo el sambo puñado no pero es que yo me equivoqué yo pensé que yo era chilito será que se han casado de mi hermana no sé la guata es ¿quién es Juan? Sambo va a llevar el fuego no, en serio Sambo ¿le gustaba una hermana de tripa o no le gustaba? es que todas son bonitas las hermanas de tripa yo no sé pero todos los que son mi familia sí son muy guapos uno es el que salió mal de corte que el tuyo, cara larga a mí me hacen neña que hoy más feo de las mujeres sí todas son bonitas pero de los hombres pues no crees es que gente feya no hay en el mundo no no, todos somos bonitos más arregladas más arregladas sí hay gente y que tantas cuevas que hay pues sí, pues sí, entonces pues ajá Meli ¿qué iban a decir? pues sí, le gustó como mujer pues no le gustó Sambo no, porque yo cuando las ¿no le gusta? yo cuando las conocía las conocía ya de ya de mayor ya oye el pedo que se tiró ya se sigue hay redondadas piedras para que hayan rondido y no suena no, no, no no, no, no la pesca, puro pescado chupo sigue don Ramón no, es igual de mate que yo no, si no, le echas a ver que es la tira no, cuando yo me tiro un pedo es imposible me calo porque pedo que es la verdad porque me causa una risa un pedo, un gas me causa risa de nada cuando venía la cara en el carro y usted le dijo que era un gas no, porque es como cuando hago alguna malillada yo me causa risa y yo mismo me me echo de cabeza se condena no, pero ahorita me ha hecho de cabeza no usted ve la cámara y me diga yo no fui yo no fui no, me da risa por lo que yo estaba diciendo pues es Sambo ah, pues sí ya estaban comprometidas pero yo digo que porque usted esté comprometido o ellas estén comprometidas no quiere decir que no le puede ah, sí porque le puede tirar el salpillido sí, don Ramón no hay que respetar al escogido no, es que no estaban casados no están casados va que no ya va ah, pues lleva competencia ahí con René Mendoza es René Mendoza mujerero mujerero no, está bien bueno, así que pues tenemos derecho a decir que dice tenemos derecho a Ramón yo siento que se va a venir una ay, ay Juan se va a venir una guaja fíjense que sí Moisés Urbino estaba diciendo que las nubes iban a llevar agua ahora para para botajas y lo más serio es que agua va a caer mmm ella dice unas palabras algo destempladas tiene que en el viernes en Estados Unidos cae en el santo igual el que le pregunta de la olla o y vamos a coger café en la olla me están cayendo unos wasafis creo que no puede responder no no ahora no mañana sí vaya me estaba hablando la Meli la tía Meli Melina bueno, así que en esta pues forma de allí les invitamos a todos los amigos suscriptores ya que en el camino vamos arreglando las cargas porque se los vi en el camino me encontré se nos habían olvidado a ver el jornal que se marchó a qué mandaron de regreso Esteban, en Dios a traer un corvo un corvo primero sí es que como veníamos en motocicletas y por allá nos dejamos y este y ahora ahora lo mandaron a tres juego fuego 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 y candela pues así que este pues mientras nosotros vamos allí continuando y buscando pues esa montaña que estos muchachos quieren llegar sí es una montaña que le voy a decir si no es nada la lechosa me gustaría dicen que allí está una cueva dicen va que se puede trepar por un cierto bejusco y ahí hay sopes tiernos siempre se mantienen y huevos también que tal lo hacemos y vamos hacemos café después lo ponemos en durar huevos de sopes y lo comemos que dicen que tan cierto es que los sopes cuando lo ven a uno vuelven a vomitar porque uno para ellos quiere uno para ellos quiere y ellos para uno cuando ellos lo ven a uno y que les llega el olor de uno dicen a vomitar bueno a ver si los encontramos y vamos a ver si tan cierto lo que dice allí este Juan Gabriel así que les invitamos a los amigos suscriptores que sigan pues viendo estos bonitos videos no se pierdan esta bonita aventura que va a estar muy interesante los vamos a ver en un próximo saludo gracias gracias